Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hablar del verbo estar y cómo podemos conjugarlo en el tiempo presente en modo indicativo. So today we're going to be talking about the verb estar, which if we remember is the temporary form of to be, sort of anyway, in the present tense in indicative mode. Vale, empecemos. Ok, let's start. Para empezar, tenemos la primera persona singular, que es estoy, y después la segunda persona singular, estás, y después está, estamos, nosotros estamos, vosotros estáis, y finalmente ellos, ustedes, están. Muy bien. Entonces, estas son nuestras conjugaciones de este verbo. Ok, so what do we have here? Well, for first person singular, we have yo estoy, that is, I am, temporary forms, remember. Please refer to our other video on the differences between ser and estar for more information on that. And then we have tú estás, that is, you are, él, ella, usted, está, that is, he is, she is, or you, formal, or polite, are. Nosotros estamos, that is, we are, vosotros estáis, that is, you are, plural, and finally, ellos están, they are, or ustedes, están, which is, ustedes is either the Latin American form of vosotros, or it can also be used when talking to groups of people that you don't know.